Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos está viendo. Bueno, de lo que vamos a hablar es del plan de empresa, business plan, plan de negocios, también cualquiera de estas denominaciones, lo que nos indica es lo que debe hacer un emprendedor para transformarse, la primera fase evidentemente, para transformarse en empresario. El emprendedor tiene una idea, una fantasía, un sueño, de cualquier punto de vista se puede calificar a distintos niveles, pero todo eso lo tiene que plasmar en algo concreto y ese es el plan de empresa. El plan de empresa no es otra cosa que el diseño de una empresa, igual que el creador de, por ejemplo, automóviles, se le ocurre un vehículo magnífico, precioso en su cabeza y después cuando lo va a plasmar en un papel, en unos dibujos, pues se encuentra con los problemas propios del motor, de la resistencia al viento, etc., etc., y tiene que ir adaptando esa idea que le había surgido, que tenía en mente, a la realidad. Bueno, pues de eso se trata cuando hacemos un plan de empresa orientado, evidentemente, a el diseño de una empresa, diseño de una empresa que empieza por las interrelaciones entre las distintas partes de la empresa, comercial, producción, finanza, de la propia empresa con el exterior, la política, el entorno cultural, el entorno social, en fin, todas esas interrelaciones son las que al final deben plasmarse en un plan. Por otro lado, el plan de empresa es una síntesis precisamente de todo lo que se ha aprendido en un programa MBA, precisamente es donde se sintetizan todos los conocimientos, donde hay que sintetizar todos los conocimientos aprendidos durante el programa de aprendizaje, el programa de obtención del título. Es una mezcla de previsión y de realismo, hay cuestiones que son ciertas, una máquina se sabe exactamente las características que le son propias, pero después hay mucho más de incertidumbre, hay que hacer previsiones de lo que puede pasar, de lo que va a pasar, de lo que queremos que pase, y todo eso se tiene que hacer con un enfoque muy realista, porque hemos de usar el plan, primero, para convencernos a nosotros mismos de que eso es posible, y en segundo lugar, convencer a los inversores, por ejemplo, de que aquello va a dar los resultados que contamos, que estamos contando, y por lo tanto, la carga de certeza y de confianza que debe inspirar es bastante. En el plan, ahora vamos a explicar un poco más en detalle cuál es el contenido específico, que cosas deben integrarse en el plan, pero en general lo que podemos decir es que es un compendio de las necesidades para llevar adelante el proyecto. Y todo esto ha de ser medido, es decir, no vale expresar solamente ideas, sino que cada idea hay que concretarla cuantitativamente, la cuantificación es fundamental en la elaboración del plan. Y como decía, una vez elaborado el plan, esto nos va a enfrentar a su vez con la realidad. Podemos haber pensado en algo maravilloso, una librería innovadora que va a vender libros de forma nueva, de una manera estupenda que nos va a proporcionar una posibilidad de venta diferente, pero de pronto nos encontramos con que al elaborar el plan resulta que tenemos que vender, para que aquello sea realmente viable, tenemos que vender tres libros al minuto. Bueno, pues eso el propio plan nos pone en la tesitura de abandonar aquel proyecto que habíamos previsto, que habíamos inventado de forma tan perfecta y de forma tan maravillosa resulta que no es posible, no es viable. Y después tenemos que tener cuidado también en el detalle. El plan debe incluir, ya lo decía, todas las posibilidades, todas las alternativas, todas las relaciones, todos los factores que son necesarios, pero hay que tener cuidado y no entrar en demasiado detalle, sobre todo en aquellas cosas que no son esenciales. Por ejemplo, los consumos de energía eléctrica son esenciales, son fundamentales, pero a lo mejor solo representan un 0,5% del presupuesto total del proyecto. Bueno, pues en ese aspecto concreto no es necesario ser muy detallado, hacer un gran estudio sobre las fuentes de energía, una memoria de 100 o 1000 páginas para algo que en definitiva representa una parte muy pequeña de lo que es esencial en el proyecto. Y por último, todo proyecto debe incluir las posibilidades de cambio, las alternativas, es decir, tiene que ser a la vez que detallado y concreto debe ser también flexible. Esto es fundamental. Y ahí entra el análisis de las contingencias, qué puede pasar, qué haríamos en el caso de que las cosas no sucedieran como habíamos previsto, qué alternativas hay para modificar el propio plan. Bueno, pues todo eso debe inspirar las cuestiones que se van a referir a continuación, como el resto de profesores que van a intervenir hoy y que vamos a ir dividiendo en cada uno de los aspectos o áreas de la empresa. Empieza el profesor Díez, que le va a contar lo que él va a decir. Bueno, muchas gracias. Bien, a la hora de elaborar un plan de empresa, bueno, primero, teniéndonos un poco en situación, ¿no? El plan de empresa al final es un documento en el que se describe un proyecto de negocio. Bien, y no debemos olvidar su utilidad, ¿no? Nos sirve principalmente para comprobar si ese proyecto va a ser viable, nos va a servir también como instrumento de comunicación externa de cara a los posibles inversores, una tarjeta de presentación, una carta, este es mi proyecto. Pero, aun así, también nos sirve como instrumento de comunicación interna, porque el plan de empresa es una herramienta de control, hemos fijado ahí unos objetivos, unas formas, unos planes, unas acciones que queremos llevar a cabo en el proyecto y al cabo del tiempo podemos controlar si lo estamos cumpliendo. De cara al personal nos puede servir también para incluso motivarles, para que vean si su trabajo realmente se está convirtiendo en los resultados que se esperaban. Bien, pues partiendo de aquí, para saber, a la hora de elaborar un plan de empresa, las partes que debe tener, realmente hay muchas formas de elaborar un plan de empresa, sin embargo, todas convergen en una serie de apartados, que es lo que vamos a ir contando. Bien, estos son algunos de los principales apartados que debe tener un plan de empresa. Y, bueno, en primer lugar, un plan de empresa tiene que tener, bueno, lo que ya le hemos llamado un plan de negocio, realmente esta parte lo que queremos es que contenga cuál es la idea del negocio, del proyecto, y sobre todo quiénes son sus promotores. Si son personas físicas, cuál es su currículum, su trayectoria, si son, si los promotores son otras empresas o una combinación, es necesario saber no solo la idea, sino también de dónde viene y de quién viene. Si tienen esas personas que están detrás de, o al frente de la idea, si tienen o han demostrado alguna vez capacidades o habilidades suficientes para llevarlas a cabo. Bueno, otra de las partes del plan de empresa es la parte de recursos humanos. Bueno, cuando se hace cualquier propuesta de negocio, es recomendable tener en cuenta qué puestos de trabajo se van a necesitar. Se van a necesitar informáticos, se van a necesitar expertos en marketing, expertos en redes sociales. ¿Qué puestos de trabajo se van a necesitar? ¿Cómo se van a seleccionar esas personas? Bueno, si va a haber algún tipo de plan de formación en la empresa y, por supuesto, cómo se les va a retribuir, cómo van a ser los contratos, la retribución. Y, en último lugar, no por menos importante, se olvida bastante cómo se va a evaluar el desempeño del personal. Bien, otro de los siguientes grandes apartados de un plan de empresa, del plan de operaciones, su objetivo es mostrar un poco la logística que necesita el plan de negocio. Si hace falta una infraestructura, si hace falta obra, se hace falta fábricas o todo lo que tiene que ver con la logística a la hora de la elaboración, creación de los productos, los bienes o los servicios. En este caso, es importante ir detallando todos los costes a los que nos vamos a ir enfrentando o que se necesitan para llevar a cabo ese proyecto. En el siguiente lugar, el plan de marketing, nos va a contar la profesora. Buenos días, mi nombre es Avicia Blanco y soy profesora de marketing en la Universidad de Rijuan Carlos. Y os contaré brevemente cuáles son los puntos que debe contener un plan de marketing. Todos tenemos que saber que el plan de marketing va dirigido a satisfacer los deseos y las necesidades del consumidor, tanto sea este consumidor final como individuo o la empresa que desee comprar el producto para incorporarla a su canal de distribución o de producción. Bien, también antes de empezar a hacer el plan de marketing tendremos que establecer cuál es el objetivo que nosotros perseguimos con este plan de marketing. Aumentar la cuota de mercado, aumentar el nivel de fidelidad de los clientes, aumentar las ventas o cuál es el objetivo que a priori hemos establecido. Una vez establecemos este objetivo, lo que tenemos que hacer es dividir el plan de marketing en dos grandes partes. La primera parte, que es el plan de marketing estratégico y la segunda parte, que es el plan de marketing operativo. La primera parte del plan de marketing, el plan de marketing estratégico, consiste en estudiar, buscar y analizar la información que hay. Información disponible que podemos consultar o información que no está disponible y por lo tanto tendríamos que empezar una investigación de mercados. Pero, como tal, no habría que introducirla en el plan de marketing estratégico. En el plan de marketing estratégico tenemos que buscar información fundamentalmente de tres aspectos. Información externa a la empresa, información relacionada con aquellos factores del entorno que influyen en la comercialización de nuestro producto. Información de la economía, la demografía, la cultura, aspectos de la naturaleza que pueden influir, aspectos tecnológicos, entre otros. En segundo lugar, tendríamos que buscar información sobre nuestros competidores. Competidores actuales, competidores potenciales, competidores que vienen instrumentalizados en productos sustitutivos. Habría que buscar estos competidores con precios, gamas de productos, lugares donde se ubican para saber dónde estaría nuestro lugar en el mercado. Así como también identificar las posibles barreras de entrada, de salida o de movilidad en este mercado. Y finalmente tendríamos que buscar información sobre nuestro consumidor. Nuestro consumidor, los factores que influyen a la hora de comprar un producto, factores personales, psicológicos, sociodemográficos, y la fase del comportamiento de compra que es determinante a la hora de decidir comprar nuestro producto. O es decir, aquel momento en el que el consumidor decide no comprar o irse con nuestros competidores. Si nosotros vendemos a la empresa, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, saber qué factores influyen a la hora de comprar, cuál sería el núcleo de compra y cuál es la fase que influye a la hora de comprar. Por ejemplo, si la empresa nos compra por primera vez, nueva compra, si la compra es automática, que sería una compra directa. Y bueno, estas características que determinan la naturaleza de nuestros clientes. Con esta información, ¿cómo lo haríamos? Pues es fundamental presentar esta información, por ejemplo, en un DAFO. ¿Por qué? El tiempo es limitado en las empresas, el tiempo también es limitado en papel, y por lo tanto, con una matriz DAFO tenemos que recopilar información de estos competidores, del entorno, también de los elementos internos de nuestra empresa, y sobre las variables que influyen al consumidor a la hora de comprarnos. Con ello, lo que determinaríamos, al fin y al cabo, es la viabilidad de nuestro producto, ya que el plan de marketing va dirigido siempre a vender de manera rentable. Esto justifica la razón, lo que son las patas de la mesa. Para terminar, la parte del plan de marketing estratégico, lo que tendríamos que hacer es segmentar, seleccionar nuestro público objetivo y posicionarnos. A la hora de segmentar, tendremos que incorporar en este documento el plan de negocio, las variables que hemos tenido en cuenta a la hora de segmentar, y también, sobre todo, el método de segmentación. ¿Qué hacemos? A través de clusters, métodos a priori, segmentaciones latentes, sit-check, o cuál es la técnica. ¿Por qué? Porque ello te permite ver cuáles son aquellas variables que has tenido en cuenta a la hora de segmentar, si segmentas de manera conjunta global, y bueno, un poco ver la calidad de la identificación de grupos distintos en el mercado. ¿Situación que puede darse que no haya segmentos en el mercado? Pues clarificar claramente que ese es un sector heterogéneo, homogéneo. Y, una vez identificamos los segmentos, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro público objetivo. Decir por qué seleccionamos esos segmentos, uno, dos, tres, cuatro, todos, y las razones por las cuales decidimos atenderlos, por capacidades productivas, rentabilidades, etc. Y, finalmente, para terminar el plan de marketing estratégico, tendremos que posicionarnos. Decir esas dos características, esas uno, dos, yo pondría dos, máximo tres, ya no me pasaría, que determinan el mensaje que yo mando al consumidor, aquello que me hace diferente. ¿Cómo se puede hacer en un plan de marketing? Pues con una matriz, con las dos características, donde se posicione la oferta y ver y demostrar que esa imagen que yo lazo es distinta que la de mis competidores, ¿cómo quiero identificarlos? A la hora de hacer esa matriz sería muy interesante que introduciérais información relativa a cuál es mi público objetivo, qué mensaje mandan los competidores, que os aseguréis que los consumidores saben cuál es la funcionalidad de vuestro producto, es decir, los puntos de paridad, diferenciaros y ya diseñar esa imagen que vosotros queréis transmitir. Una vez finalizado el plan de marketing estratégico, volvemos un poco a redefinir ese objetivo previo que nos hemos establecido, es decir, con toda la información que yo tengo, ¿puedo realmente perseguir ese aumento de un 3% o de un 10% de la cuota de mercado o aumentar mi nivel de penetración, por ejemplo? Y terminamos esta parte, que sería la parte positiva, lo que hay, a la parte normativa, ya el diseño de las cuatro políticas de marketing, marketing mix o marketing operativo. Y empezamos a tomar decisiones respecto a la política de producto, tenemos que tomar decisiones al respecto de qué tipo de producto vendo, analizando el esfuerzo, el tiempo y el dinero que van a invertir los consumidores a la hora de comprar este producto, ya que de ello determinará las otras políticas de marketing, por ejemplo. También tengo que tomar decisiones sobre mi mix de productos, es decir, cuál va a ser la amplitud, la longitud, la profundidad, la coherencia de mis líneas de productos o de mis variantes de productos. También tenemos que introducir en el plan de marketing las decisiones de envasado, etiquetado y garantías. Respecto a estas dos primeras, envasado y etiquetado hay normativas que tenemos que cumplir. Hay que introducir todas estas variables y si nosotros hemos llevado a cabo algún test visual, test de producto y bueno, todos los test que se pueden incluir. Garantías, saber si se va a cobrar un sobreprecio, incluirlo o si ya va inintroducido dentro de las propias características del producto. ¿Y cuál es la diferenciación del producto? Las versiones, la tangibilidad, si nosotros vamos a ponerle servicios complementarios como atención, formación, envío a domicilio, por ejemplo, todo esto tenemos que recogerlo. También tenemos que introducir las decisiones relativas a la marca. ¿Qué marca le voy a poner o qué marca tengo registrada o si la voy a registrar, si voy a llevar a cabo una extensión de marca o una cartera de marcas? Y también tengo que saber que si es un servicio, tendré que introducir variables de controles de calidad, tendré que introducir información respecto a cómo voy a compensar la oferta y la demanda. Voy a introducir precios diferenciales, incorporación del consumidor a la hora de adquirir el producto o cómo voy a gestionar la inseparabilidad que yo pueda gestionar, pues por ejemplo, a través de reservas que yo pueda dispersar a los consumidores. ¿Cómo voy a gestionar esto? ¿Cómo voy a tangibilizar el servicio que estoy ofreciendo? Finalizado el producto, empezaré a la segunda política de marketing, la política de precio. Si es la primera vez que lanzo al mercado el producto, tendré que establecer el precio. ¿Cuál es tu objetivo? Precio alto, precio bajo, supervivencia, maximizar los beneficios, estar en un mercado muy competitivo porque ya el DAFO me ha dicho que yo tengo que sobrevivir en el mercado y por lo tanto me voy a encontrar en una situación de lucha de precios. Y bueno, determinar la demanda, los costes, el método de fijación y cómo lo voy a revisar en función de esta demanda o factores temporales o de demanda fluctuante que pueda influir a la hora de fijar el precio. También en precio tendríais que identificar las promociones y los descuentos que se hacen, recordando que las promociones son para atraer y los descuentos son para fidelizar. Y luego las posibles respuestas de los competidores ante modificaciones de precios. Terminada la política de precios, pasaríamos a la política de distribución. ¿En qué lugar me ubico yo en el canal de distribución? ¿Cómo gestiono y cómo diseño los canales de distribución? Número de canales en función de la naturaleza del producto, si es un producto perecedero o no perecedero, sabéis que la longitud de los canales varía. Saber también qué es lo que quiere el consumidor y ahí determinamos el número de canales, distribución exclusiva, extensiva, selectiva. Establecemos cómo vamos a controlar a los miembros del canal de distribución, habría que incorporar las responsabilidades y las obligaciones de los miembros del canal de distribución y también habría que identificar si hay algún tipo de integración de canales. Integración horizontal, vertical, multicanal y cómo voy a transmitir o cómo voy a gestionar que no haya solapamientos entre los canales de distribución. Y finalmente ahí tendríamos que incorporar cómo vamos a cubrir la logística en caso de que sea nuestra responsabilidad. Si lo externalizamos, costes. Si lo llevamos a nosotros también, nosotros mismos los costes que supone. Finalizada la política de distribución, pasaríamos a la cuarta política de marketing, política de comunicación. Aquí es fundamental saber cuál es el mensaje que queremos captar en función de ese objetivo que nos hemos planteado al principio y saber quién es nuestro público objetivo. Es muy recomendable que en función de este tipo de producto que vendemos, el mensaje que queremos mandar, qué mensaje, dónde, cuándo, quién va a ser la fuente del mensaje, diseñemos una tabla. Hay seis herramientas de comunicación, promociones, tiene un objetivo totalmente distinto que la publicidad o que los eventos, el marketing directo. El presupuesto que vamos a dirigir, cuál es el objetivo, el periodo temporal y cuál es el feedback que nosotros esperamos. ¿Por qué incido mucho meter el presupuesto en este punto? Porque la política de comunicación es en la que más dinero se pierde, pero realmente no se sabe en qué se está perdiendo. Entonces, el plan económico-financiero, que ahora lo explicará mi compañero, siempre va a incidir mucho en, se está gastando mucho en comunicación. Entonces, ponerlo. Terminadas las cuatro políticas de marketing, no se termina aquí. Hay que implementar y controlar. Hay que hacer un escenario de beneficios, costos, bueno, gastos, ingresos y los beneficios para tres escenarios, optimista, pesimista, realista, para un periodo temporal de tres a cinco años. Y después hay que incorporar ratios que ya directamente la alta dirección, que seréis vosotros en el máster, vaya a ver para ver la efectividad del plan de marketing. Tenemos que introducir parámetros que nosotros construyamos libremente en relación a nuestro producto. Por ejemplo, número de vendedores por clientes, número de abandono de clientes, número de quejas que ponen en nuestro restaurante. Pues todos los parámetros que en este caso se nos ocurran. Y hay que incorporar la tasa de ventas, que ves los resultados en función de tu objetivo, la cuota de mercado que te permite compararte, diferenciando cuota de mercado servido, cuota de mercado total, etc. Y también incorporar variables que midan las políticas de marketing desglosadas en cada momento. Es decir, por ejemplo, si yo aplico promoción, si esa decisión de marketing tiene una incidencia o no, ¿cómo lo voy a controlar? Si abro establecimientos en distintos puntos, la tasa de ventas es general, pero a lo mejor la tasa de ventas de Madrid puede ser muy alta y la de San Sebastián muy baja. El resultado global me da bueno, pero la tienda de San Sebastián es ineficiente. Tratar de dar toda la información posible. Ratios financieros y también analizar la cuenta de pérdidas y ganancias para adelantarnos y saber qué costes pueden ser imputables a los responsables del marketing y por lo tanto que determine el presupuesto futuro. Todas estas son las decisiones o los puntos que tendría que incorporar y a lo mejor si consultáis otras guías, veréis que hay cinco políticas de marketing, siete o con leer yo creo que vaya por catorce o por quince. No tiene nada de malo, las cuatro son las que desde el punto de vista empresarial más se aplican. Por ejemplo, la política de personas no sería una política en sí, sería una visión o una filosofía que determinaría el diseño. Pero bueno, al final, haya quince, haya veinte, siempre son las cuatro políticas de marketing. Gracias. Mi nombre es Raúl Gómez, soy profesor de la Ría Juan Carlos y yo os voy a contar la parte del plan económico financiero. Es decir, en vuestro plan de negocio, que es lo que vais a tener que tener cuidado desde un punto de vista financiero. Hasta ahora, y como decía el profesor Díaz de Castro, pues un plan de empresa es algo innovador, es un sueño, a la gente le gusta emprender. El plan económico financiero es el que ese cuento de la lechera se traduce en realidad. Y al final todo queda reflejado en ese plan financiero y es donde vais a tener que considerar todas las variables que habéis considerado hasta ahora y tener la decisión final, que es si el negocio va a ser viable o no viable. ¿Cómo vemos si un negocio es viable o no viable? Pues deberíamos estudiar estos cinco puntos. Primero, qué inversión inicial vamos a necesitar, cuánto cuesta poner en marcha este negocio y financiación, punto dos, de dónde vamos a sacar ese dinero. Es dinero que nosotros tenemos, lo vamos a tener que pedir prestado, vamos a tener que recurrir a inversores de fuera, mediante emisión de obligaciones, mediante la solicitud de préstamos, etc. A partir de ahí tendremos que hacer una previsión, todas las previsiones que hemos visto en marketing, en ventas, toda esa proyección del negocio que va a generar, en qué se traduce. Por lo tanto, qué beneficios nos va a dar, qué cuenta de pérdidas y ganancias vamos a tener y qué balances vamos a manejar en la empresa. Para finalmente, obviamente, ver qué rentabilidad va a dar el proyecto. Si vamos a poner en marcha un proyecto, ese proyecto debería ser rentable, obviamente. Debería poner en marcha algo para perder dinero. Y por último, aunque hayamos hecho un análisis escrupuloso, riguroso, teniendo en cuenta todos estos aspectos, punto cinco, me hay que dejarlo de lado, análisis de riesgos. En qué distintos escenarios nos vamos a mover, en qué términos probabilísticos podemos entrar en pérdida y el negocio deja de ser viable. Al final, un negocio puede ser muy interesante, un plan de empresa puede ser muy bonito, puede ser muy ilusionante, pero si al final eso no lo traducimos en un plan económico-financiero serio, riguroso, donde estudiemos a conciencia todas las variables que entran en funcionamiento, al final no vale nada. Bueno, primero, sobre la inversión inicial, ¿qué tenemos que realizar? Pues nos apoyamos en los planes de marketing, de producción, recursos, humanos, etc. Y haremos el plan económico-financiero. Ahí nos dará analizar esa viabilidad y ahí tendremos que sacar la conclusión de qué medios económicos necesitamos. Esos medios económicos, ¿en qué se van a traducir? Pues, ¿en qué voy a utilizar ese capital que necesito para poner en marcha el negocio? Inmovilizados, intangibles, inmovilizados materiales, existencias, medios financieros, etc. Es decir, tengo que comprar maquinarias, tengo que comprar vehículos, tengo que comprar edificios, tengo que comprar licencias, tengo que comprar software, tengo que invertir en inmovilizado intangible, tengo que invertir en formación, qué materiales tengo, materias primas, mercancías, etc. ¿Y de dónde voy a sacar ese dinero? Desde financiación. ¿Qué sería el punto dos? Los recursos, en el mundo financiero, nos restringimos a dos partes, principalmente, recursos propios y recursos ajenos. Recursos propios, que pongan los empresarios, dependiendo de las capacidades que estos tengan, y recursos ajenos, dependiendo de la viabilidad del negocio, con qué potencial de dinero vamos a contar en el negocio a partir de distintos acreedores. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? Si es mediante financiación a corto, a largo plazo, financiación espontánea, por diferencias en los días de pago a proveedores y días de pobre a clientes, etc. Si vamos a poder contar con subvenciones, todo eso deberíamos de considerarlo en el plan económico financiero. Y todo eso tiene que traducirse en los documentos previsionales. No es tanto la cuenta de resultados de primer año, sino hacer una proyección de las ventas a 3, 5, los años que sean adecuados, dependiendo de la naturaleza del negocio que queramos proponer, y ver esas cuentas de resultado, qué es lo que provoca. Si son balances grandes, balances pequeños, esos balances requieren de inversiones de capital adicionales en el futuro, etc. Con proyecciones tanto de resultado como de cash flow, porque el cash flow que genere la empresa va a determinar las necesidades de financiación y los saldos de tesorería con los que nos vamos a mover. Por último, análisis de la rentabilidad del proyecto. Hay distintos métodos para analizar la rentabilidad del proyecto, lo más utilizado son el BAN, la TIR, el periodo de recuperación de la inversión inicial, el payback, etc. Lo ideal sería que si estamos proponiendo un negocio y ese negocio es viable, tuviésemos la certeza de que es viable aplicando estos métodos de la forma más rigurosa posible. Pero no solo desde un punto de vista dinámico, en un contexto de certeza, sino también desde un punto de vista de incertidumbre. analizando distintas variables de riesgo. Ahí nos moveríamos en distintos cálculos de probabilidad, sobre la materialización de esas cuentas de pérdidas y ganancias, distintos escenarios, etc. El proceso de análisis de riesgo, como veis aquí, es planificación de los distintos riesgos, identificar esos riesgos, evaluarlos, pero sobre todo en esa evaluación, hacer un análisis y las líneas de actuación que la compañía debe necesitar. Todo plan de empresa no va a ser un camino de rosas, siempre va a tener esos problemas. Entonces, todas las medidas de contingencia a adoptar, cuanto antes se planteen y antes se conserven, se consideren mejor para conservar la viabilidad. Bueno, por último, el plan estratégico, que le paso a testigo de nuevo a Fran. Bueno, ya por finalizar, nos quedan un par de planes más que hemos decidido también incluir dentro de todos estos apartados. Quizás son dos planes más, el plan estratégico y el plan de contingencia, que realmente tiene mucha relación con todo lo que se ha hecho hasta ahora y en ocasiones puede ser incluso repetitivo. Pero lo queríamos poner para que nos diéramos cuenta que hay cosas que no nos podemos olvidar. En primer lugar, en el plan estratégico, bueno, su objeto más que nada es identificar los objetivos de la empresa, qué estrategias o qué planes se van a llevar a cabo para conseguirlo y luego establecer las medidas de control. En este punto, consideramos que a la hora de identificar los objetivos de la empresa, bueno, en primer lugar hay que partir de una misión y visión, si no se ha puesto anteriormente, hay que concretar la misión y visión del proyecto. Partiendo de esta misión y visión, hacer un análisis de situación, posiblemente se ha elaborado anteriormente, si no hay que hacerlo, y ello nos va a permitir establecer los objetivos, los objetivos de la empresa. A continuación, ¿cómo vamos a llevar a cabo esos objetivos? ¿Cómo vamos a alcanzarlos? Bueno, conocemos la existencia de múltiples estrategias, de hecho, a la hora de ver los distintos planes, ya hemos estado viendo estrategias para conseguir esos objetivos, hablamos de estrategias corporativas, estrategias competitivas, estrategias para alcanzar esos objetivos, siempre con la mira puesta en cómo conseguir esos objetivos. Una vez establecidas esas estrategias, que consideramos que nos pueden ser útiles para conseguir los objetivos, por supuesto hay que seleccionar las estrategias adecuadas. Por ello, por ejemplo, una forma de decidir la estrategia adecuada puede ser la matriz de planificación estratégica, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, esta es una de ellas, y a continuación entendemos que es esencial disponer o crear un sistema de gestión del negocio, como puede ser uno de los más conocidos, el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, partiendo de esos objetivos, queda establecido los planes de la empresa, queda establecido un cronograma con todas las acciones que se van a ejecutar, debe quedar establecido quiénes van a ser los responsables de ejecutar esas estrategias, qué recursos tienen para ejecutar acciones las estrategias, por eso entendemos que es muy importante plantear algún sistema de gestión, porque ese sistema de gestión nos va a servir para controlar si se van alcanzando los resultados y en un futuro para ir corrigiendo todas las desviaciones. Por último, ya se ha hablado bastante del tema de las contingencias, pero queríamos ponerlo también, se puede poner por separado en los distintos planes, pero queríamos dejar otra vez claro la importancia de tener planes de contingencia. El objetivo de los planes de contingencia es tener claro cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la empresa y tener planes para combatirlos. Ya os estaba hablando, hay riesgos financieros, hay riesgos en áreas de recursos humanos incluso, en marketing, bueno, tener claro cuáles son los principales riesgos del proyecto y saber o plantear cómo combatirlo. Para ello es bastante interesante todo el análisis del escenario, con escenario favorable y desfavorable. Bueno, pues hasta aquí todas las partes que consideramos son importantes en un plan de negocio y muchas gracias por su atención. Gracias. Voy a empezar con la última pregunta que se me ocurrió. En la parte de contingencias, sé que en el plan de contingencias, correcto, uno podría incluirlo dentro del estado financiero, en los estados de resultados, una cuenta como Bad Debt, por ejemplo, cuentas incororables o que sabemos que vamos a tener algún porcentaje de que los clientes se nos van o esa cuenta podríamos incluirla allí o las contingencias solamente son escritas o tenemos que incluirlas numéricamente. Esa es la pregunta como tal. Puedes plantearlo como una desviación sobre tu resultado, pero también el plan de contingencias es mucho más ambicioso. O sea, no es solamente ver qué desviación tienes de lo que vas a ganar, sino si no llegas a esos objetivos, ¿qué vas a hacer? Habían planteado inicialmente hacer tres escenarios, pero en la segunda parte, creo que fue cuando usted habló, planteó fue dos, optimista y conservador. Pero en principio se habían hablado de optimista, conservador, que era el realista, y pesimista. ¿Con cuál de los dos nos manejamos? Con el que mejor encaje en tu plan. No, 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 pero con cuál de... Lo vamos a encajar. ¿Con cuál de las... Manejó tres o solo dos? ¿Qué es lo que refleja mejor la realidad del negocio en la que te vas a mover? Un escenario pesimista, moderado y optimista, un escenario pesimista, muy pesimista, infernal. Ahí tenéis que ser vosotros los que hagáis vuestro plan. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta? No os restringáis en vuestro plan de negocio, vuestra idea, vuestro sueño, vuestro desarrollo. Ok. Pero no, esas guías no tienen que ser restricciones, no tienen que engosetaros. Ok, perfecto. Vale. Tengo otra pregunta, disculpe. Para terminar, y le prometo que devuelvo el micrófono. Para mí también. Creo que en general, después de hacer todo el plan de marketing, el plan financiero, el plan legal, completamente de haber culminado lo que es el trabajo. Tenemos los tres escenarios y nos damos cuenta que es muy sensible, puede ser en relación a las ventas o tiene algún driver muy sensible. Y nos da que no es rentable o no es suficientemente rentable. Ese sería un plan que lo pudiésemos presentar. Es decir, mi trabajo lo acabo de culminar y me di cuenta que la idea que yo tenía de negocio no funciona. Se los puedo argumentar a ustedes y sería algo que ustedes pudiesen evaluar. Si dirigiese el negocio es viable, ¿no? Yo, a mí me valdría. Si yo dirigiese ese proyecto me valdría porque tan importante es ver que es viable como que no es viable. Y tan importante es no acometer un proyecto que no te va a dar rentabilidad como acometer el que te va a dar rentabilidad. Si está bien estructurado, si se contemplan todos los puntos, a mí me parece un proyecto interesante. Es más, muchas veces se aprende más de los fallos que de los aciertos. Por lo tanto, un proyecto fin de máster que veas que no va a ser viable, a lo mejor aporta más. El tema es que esté bien fundamentado y que una persona, un alumno, pueda demostrar que sabe hacer un plan de negocios y al final puede llegar al resultado no esperado. En marketing, 8 de cada 10 productos fracasan. Entonces, cuanto más fundamentado esté, más posibilidades luego tendrás de ir a un inversor y que te dé o no te dé el dinero porque tú ya has reflejado esas posibilidades. Es saber hacer un plan de negocios. No tener éxito en la vida profesional, ojalá. Pero es hacer un plan de negocios. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Hola, sí. Yo estaba revisando el índice que pasaron inicialmente y tenía unas dudas. Pues no sé. Primero quiero saber si es necesario regirnos simplemente por cada uno de los puntos o hay cosas como acaban de decir que según nuestro plan podamos, no sé, evitar y quitar y como que o unir dos puntos o algo así o tenemos que ser totalmente estrictos. Obviamente hay puntos que puedes relajar. Imagínate que tu plan de negocio es una empresa completamente online que no vas a necesitar ningún trabajador. El plan de recursos humanos los vas a odiar. Entonces, dependiendo del concepto, de la idea de negocio, en unos puntos tendrás que focalizarte más y en otros menos. Aquellas empresas que sean más intensivas en capital, pues la parte financiera será más importante. Aquellas empresas que sean menos importantes en capital pero que tiendan más a la parte artística, pues tendrán otros aspectos, más relaciones con recursos humanos, por ejemplo. Ok. Es interesante justificar por qué no desarrollas eso. Exacto. Ah, ok. Vale. Y dentro del índice hay una parte que dice, por ejemplo, dice encaje con otras actividades de los promotores. Pues realmente no entiendo como que deberíamos colocar ahí. Si la empresa está formada por diferentes socios y pues de diferentes socios que ya trabajan en otro tipo de empresas, ¿cómo encajan dentro de la nueva empresa que se va a crear, que es ese plan de empresa? Por ejemplo, si tú vas a crear una empresa que es de tipo online, como está diciendo, una red social, una nueva red social de escuelas de negocios, por decir, y ya está, pues tienes un promotor que es un promotor se refiere a un socio el que va a aportar parte del dinero de la empresa, pues puede dedicarse por ser miembro de una escuela de negocios, por ejemplo. Otra escuela de negocios, pues dice, yo también quiero entrar. Pues otro promotor sería otra escuela de negocios. Y lo que quiere decir eso es qué relación o qué experiencia tienen esos socios. Por ejemplo, si tú quieres también crear una empresa online para no tener todos el mismo perfil. Si es una empresa online tienes que tener el perfil de administración de empresas y el perfil también de programador. Pues a eso se refiere y el programador a lo mejor tiene su propia empresa o es de programación. Bueno, se refiere a eso. O tienes un socio de desarrollo de producto o de diseño de producto online. Pues también, si es el socio, pues lo tiene o no lo tiene. Es decir, ¿qué relaciones hay entre esos socios? Pero es que creo que en el punto anterior deberíamos destacar como la parte de promotores y ahí nos piden, no sé, como el currículum de cada uno. Un biodata, sí, una experiencia de dónde salió, quién es, qué experiencia profesional tiene, qué formación tiene. Es decir, oye, pues somos tres personas que trabajamos o que hemos empezado en una escuela de negocios con diferentes perfiles y tenemos una idea común que es desarrollar este producto. Se refiere un poquito a presentarte. Ok, y en el de encaje con otras actividades es exactamente ya refiriéndose al punto que va a desarrollar dentro de la empresa, digamos. Sí. Vale, ok. Ok. Y otra pregunta es que hay otro punto que dice descripción de la sociedad y pues hay una parte de jurídico, legal, ¿cuál sería la diferencia entre descripción simplemente como colocar algo pequeño y después lo ampliamos en la parte jurídica? O sea, no sé cuál sería la diferencia entre descripción de la sociedad y la parte del plan jurídico, legal. Lo primero es que no te debes cerrar a una estructura hecha, es decir, todo business plan tiene pues unas guidelines, unas guías que debes seguir, después tendrás que adaptarlas un poco a tu propio producto o empresa que quieras crear. Pero, ¿a qué se refiere, hombre? Pues ¿qué tipo de sociedad has elegido y por qué para ti es lo mejor? ¿Por qué prefieres una sociedad limitada que una sociedad anónima? Pues porque menos capital tengo que aportar, porque por lo que sea, pues porque tienen menos, más ventajas fiscales, menos ventajas fiscales. ¿Por qué si me dedico a comprar o a crear una empresa de compra-venta de inmuebles y se va a basar en el alquiler voy a crear un socimi y no, pues ¿qué vehículo voy a utilizar y por qué? se refiere a eso y por qué no voy a utilizar los otros. ¿Por qué es más barato si yo soy autónomo, por ejemplo? Pues perfecto. Es un poquito que justifiques qué tipo de empresa o qué tipo de situación jurídico-legal vas a utilizar y por qué, qué ventajas tiene, qué inconvenientes. Una pregunta, hay personas que igual nuestro plan va a ser no en España, hay algún, o sea, no sé, el mío por ejemplo es en Bogotá, no sé si pues igual las leyes y todo esto legal cambia claramente, tenemos que profundizar aún más o, o sea, porque claramente yo sé que ustedes manejan ese tema pues de España, entonces no sé si al yo decirles algo que pase en Bogotá pues tengo que, no sé, como que profundizar un poco más o algo así. No, jurídico-legal tienes que explicar qué figuras hay allí, que será distinta de aquí, incluso al final son todas muy parecidas, Sociedad Anónima es una empresa grande o lo más similar a Sociedad Limitada, lo que tienes que hacer es referenciar la ley, la ley de sociedades que hay allí y justificar tu fuente de por qué esa empresa vas a utilizar esa figura jurídico-legal, pero vale perfectamente como si es en Venezuela, en Colombia, en México, en Portugal, solo faltaba, claro que sí, está bien. Vale, ¿alguien más? Bueno, yo tengo también varias preguntas sobre todo a propósito de lo que comentaba la primera, orientada a cuando usted comentaba a la hora de hacer el plan de marketing que nosotros debemos utilizar los datos existentes por lo menos en el marketing estratégico. Los datos existentes y en los que no sean existentes hacer un estudio de mercado. Cuando estamos hablando de estudios de mercado se orienta sobre todo a lo que es la parte me imagino que de encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. porque por ejemplo si un producto es muy novedoso evidentemente conseguir datos históricos, comportamientos de mercado o incluso clientes potenciales es bien complicado, no, más que un mercado objetivo porque te maneja con puras proyecciones conforme a una necesidad o un segmento que tú estás viendo descuidado. Sí, lo que se suele hacer generalmente sobre todo en planes de negocios limitados en el tiempo es huir de las investigaciones de mercado porque la investigación de mercado es larga, cara, costosa y normalmente se suele externalizar. También lo que tenemos que tener en cuenta es que si nuestro producto es nuevo en el mercado no va a haber estudios concretos que ese es el problema de la investigación secundaria que hay estudios parecidos pero que no se adaptan perfectamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar estudios de si es un mercado ver la proyección de ese mercado de productos similares que puedan asimilarse. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo algún tipo de producto para el disfrute de tiempo libre y no hay ese producto de tiempo libre pero sí que hay otras actividades de tiempo libre que me permiten saber cuánto tiempo de la vida de los usuarios dirigen a actividades por ejemplo de tiempo libre al aire libre y también puedo saber un poco en función de las tendencias de consumo si la proyección es al alza o a la baja. Por ejemplo, en productos que cuidan la línea pues a lo mejor el producto que se lanza no existe en el mercado pero sí que se pueden obtener datos de la preocupación existente en la región concreta sobre el bienestar y la preocupación por el físico o se puede ver también como otros productos dirigidos a cubrir deseos y necesidades similares están teniendo éxito y eso te indican que ahí puede haber un lugar para ti. Ok, ahora tomando esto que nos estás comentando cuando en la parte financiera comentaban lo de plantear y mi compañera planteaba de lo de los dos escenarios o los tres escenarios yo creo que lo que nos preocupaba sobre todo de plantear dos o tres escenarios es porque si estoy hablando de un mercado muy nuevo ok y voy a plantear tres escenarios evidentemente la justificación y la extensión es mucho mayor me estoy explicando y ahorita estamos definitivamente limitados no solamente en tiempo por la fecha en que se tendría que entregar el business plan sino también por a ver extensión del trabajo al momento de que un tribunal nos los vaya a evaluar entonces yo creo que es importante que nos concretemos o nos centremos en mira importante óptimo y pesimista o importante el realista y el pesimista así me estoy explicando si tú planteas tres hay mucha diferencia entre los tres porque no tienes muchos datos que lo justifiquen el escenario pesimista no va a tener mucho que ver con el realista y no va a tener mucho que ver con el optimista entonces tú ya te estás estás trabajando en unos rangos de incertidumbre que determinan que tú pongas tres sin embargo si tú tienes tres escenarios y no difieren tanto te está diciendo ya que realmente tú necesitas dos entonces si tu producto es muy novedoso y los ingresos que se pueden generar pueden ser muchos o pueden ser prácticamente nulos pues tú necesitas tres tú piensa que tú a lo mejor necesitas luego ir a un banco a conseguir dinero como si solamente llevas dos y cambian mucho el banco te va a pedir que presentes otra alternativa entonces yo no me ceñiría no sé aquí el financiero no sé si opina lo mismo yo lo que os quiero decir es que el proyecto es vuestro es vuestro proyecto que incluso lo podéis terminar tangibilizando en vuestro proyecto vuestra forma de vida esta guía es una ayuda y los tutores que tenéis en el proyecto fin de máster serán para ayudaros para dar soporte pero el proyecto es vuestro internalizarlo como algo que sale de vuestras tripas si me permitís la expresión entonces no intentéis ceñiros a tengo que cubrir esto esto porque sin el tutor no me va a aprobar el proyecto fin de máster es decir esto es una guía unas cosas tendréis que profundizar más otras tendréis que relajarlas unas cosas aplicarán otras no vale y nosotros estamos para ayudaros pero vosotros son los que tenéis que marcar vuestro producto vuestra estrategia vuestro plan financiero y ahí tendréis que tomar decisiones sobre en qué moveros en distintos escenarios etc es uno dos si tu producto es muy novedoso no vas a tener muestras de mercado tu proyección de ventas de dónde la vas a sacar eso lo tenéis que madurar vosotros y a medida que vayáis haciendo ese trabajo vais a ir afrontando distintas problemáticas que tendréis que superar la mayoría lo vais a superar vosotros solos y en algunos los tutores lo que vamos a poder haceros es orientaros poco más eso sí nuestra función es velar porque la calidad del producto final el documento final que es el entregable que evaluamos cumple con los requisitos académicos y que estáis aplicando los conocimientos del máster vale entendido vale bueno yo tengo una duda en cuanto al marketing operativo en caso de ser una empresa de servicio supongo que en la descripción del producto bueno describiríamos el servicio como tal pero sin simplemente describir el servicio sin mayor detalle cuando hablamos de marketing perdona que te interrumpa el concepto producto marketing es todo aquello que se vende tanto bien tangible como intangible entonces tienes la suerte de gestionar toda la política de producto y luego añadir la gestión de servicio como vas a gestionar la intangibilidad inseparabilidad caducidad y la calidad y la calidad del producto teniendo una importancia fundamental la atención post compra entonces todo lo que es las líneas de producto puedes tener varias todo lo que es el etiquetado no pero a lo mejor en tu servicio te apoyas en bienes físicos entonces pues si los produces tú también por ejemplo un restaurante es un servicio pero a lo mejor tú ofreces una carta esa carta determina la amplitud y la longitud de tu producto y luego lo presentas en un plato obviamente con etiquetado no y con envasado no pero sí que tendrás que describir cuál va a ser la presentación de tu producto y en qué se va a diferenciar ok vale gracias hola buenos días yo quería hacer un par de consultas en primer lugar de marketing y luego sobre el estudio financiero y en primer lugar bueno sobre marketing mi plan de negocio es tratar de la implantación de mi empresa en un país extranjero y entonces claro los servicios que yo ofrezco son sobre todo proyectos de ingeniería y asistencias técnicas eso a la hora de venderlo como tal no existe un contenido fijo ni un seguimiento porque muchas veces la propia asistencia técnica o dirección facultativa del proyecto es el seguimiento y control que se hace entonces yo creo que hasta ahí es donde se puede llegar simplemente a ver el éxito del producto es decir tu plan de marketing estaría dirigido a un bien industrial por lo tanto cuando cojas un plan de marketing tiene que ser un plan de marketing dirigido a empresas y para empresas se puede diseñar fundamentalmente empresas lo que se pide es el surtido y la asesoría pero se puede gestionar todo el plan de marketing igual pero adaptado a un escenario empresarial industrial sobre todo en herramientas de comunicación por ejemplo te basaría sobre todo en fuerza de ventas y marketing directo ya cuando consultes pues planes de marketing en donde basarte o el propio docente que te da la asignatura ya siempre que se suele limitar pues en producto hay tres tipos de productos bienes de consumo bueno hay dos tipos fundamentalmente respecto al consumo bienes de consumo masivo y luego lo que sería bienes industriales y ahí ya diferenciamos suministros piezas bienes de capital servicios y en función de la naturaleza de tu servicio en concreto determina ya el establecimiento del precio como lo vas a ofrecer se puede desarrollar pero tiene unas particularidades que hace que tú solamente te puedas ceñir en planes de marketing dirigido a mercado industrial cuando lo que se suele explicar normalmente suele ser más de consumidores porque es como más atractivo y más más de naturaleza vale y luego lo referente al plan de financiero es que claro al ir introduciendo tablas de tesorería de balances la extensión del trabajo pues muchas veces se hace inabordable se pueden poner quitar de la parte principal y ponerlo como nexo toda esa información extra porque es que si no es que no da yo te diría que si es más yo te recomiendo que hagas eso porque al final si inundas de tablas y de proyecciones con números eso al final termina siendo como un matriz y no entiendes nada es decir cuanto más visual y gráfico lo consigas hacer aunque luego te apoyes en todos los anexos que quieras es más yo te diría que toda tu proyección de ventas toda tu proyección de perdidas y gananzas de desbalances en lo que puedas materializarlo en gráficos que es mucho más visual mejor de acuerdo por lo menos yo siempre a mis alumnos les animo a que vayan más a lo visual que a la tabla y al dato puro y duro que es un equis otra vez como lector del trabajo que voy a hacer con relación a eso que están comentando de precisamente la limitación en mi caso sucede similar cuando yo estoy haciendo incluso el estudio del mercado ese análisis del entorno como es un producto muy nuevo evidentemente tengo que tomar muchos datos de muchos otros sectores para poder justificar el público objetivo o el target del segmento etcétera etcétera y tengo obviamente muchísimas tablas yo puedo ilimitado a las 50 páginas estas yo puedo utilizar que todas esas tablas vayan en anexo y simplemente en el desarrollo mencionar anexo 1 anexo 2 anexo 3 ¿por qué? porque de hecho en la normativa que nos hicieron llegar de la red Juan Carlos solicitaban que más allá del índice temático hay un índice también de tablas y de gráficos pero que las tablas estuvieran incluidas dentro de lo que es el texto a desarrollar me imagino que es para explicar esa tabla y evidentemente eso como decía el compañero me ocupa mucho espacio entonces me acortaría lo que son esas 50 páginas de desarrollo hay que ser coherente tenéis que plantearos el plan de negocio como el plan que vosotros utilizaríais para vender vuestro producto hay mucha información que muchas veces cuando vas a buscar inversores tú tienes pero no presentas en el informe pero eso sí cuando se presente el informe si te hacen esa pregunta tú sacas la artillería tampoco ahora vamos a inundar el plan de negocios de millones de anexos con un montón de información esa información en caso de que vosotros consideréis que es relevante para justificar la viabilidad del producto se puede incorporar en anexos pero no toda la información que tengamos hay que incorporarla por ejemplo el plan de marketing pues si hay algunos entornos que influyen más o menos se puede poner los principales factores pero al final tú vas a presentar un plan de negocio y tienes 5 minutos ven el plan ejecutivo y ven esas matrices y esos gráficos que están presentando entonces anexos sí pero con lógica con lógica por eso hay una limitación porque se supone que es un informe que es la vida real y que tú lo mandas y al final el plan ejecutivo van a tu informe de 50 páginas a buscar aquello que les llama la atención y luego aquello que no encuentran te lo van a preguntar y vosotros tenéis que saber dar respuesta a eso solo un matiz que es lo que está diciendo Alicia das cuenta que saber sintetizar es una virtud explotar esa virtud y la limitación de 50 páginas se plantea para eso para que explotéis esa virtud que la vais a necesitar en vuestro desarrollo profesional yo diría una cosa que añadiría que es muy bueno que cojáis la perspectiva de que estoy ofreciendo mi proyecto a un grupo de inversores oye le voy a pedir dinero a la familia a los amigos a los locos que quieran aportar y al banco y que es lo que necesito que vean primero lo visual después oye profundízame estos datos voy al anexo y que sea relevante y que todo sea coherente con mucho sentido común todo sobre todo esa perspectiva es decir ¿quién apuesta por mi proyecto? ¿quién me va a dar dinero? yo creo que la perspectiva correcta si me apoyáis en ese sentido no confundáis el trabajo que vosotros estáis realizando con el entregable final es decir invertiréis muchas horas en hacer cosas que es una paginita de nada y luego invertiréis poco tiempo en una cosa que ocupará mucho volumen es decir lo que tenéis que enfocaros es al entregable final o sea a lo que vais a tener que defender ante un potencial inversor muchas veces yo tengo muchos alumnos que cometen el error de no es que con esto he estado dos semanas ni a mí que no me da si esas dos semanas me las vas a resumir en un minuto yo quiero valorar ese entregable final ¿vale? manejar la extensión y por último una cosa que no hemos dicho aquí que debemos a lo mejor decirlo es que el trabajo el trabajo business plan que será el trabajo fin de máster tiene una serie de objetivos el primer objetivo es investigar eso conlleva leer, leer, leer trabajar asignaturas casos investigar analizar toda esa información que sería el segundo toda la información que tenemos y lo que bien ha dicho Raúl sintetizar esa información que es dificilísimo investigar analizar sintetizar eso es lo que aprendes haciendo un trabajo de fin de máster un business plan etcétera y después tienes el cuarto objetivo que es lo que tienes que poner además en tu LinkedIn y en tu currículo en final que es oye yo sé hacer un business plan y lo he hecho sobre esto sobre este caso concreto ¿vale? pues eso quiere decir oye le estás diciendo a la persona que si no lo consigues montar o no lo montas le estás diciendo al empleador oye pues yo lo monté sobre este tema y sobre esto sé soy un pequeño especialista y eso es lo que me tienes que hablar cuando hacemos los trabajos de fin de grado pues he investigado sobre hedge funds sobre legitimidad sobre fondos de inversión pues eso quiere decir que oye pues he profundizado mucho sobre esto aparte de investigar analizar y sintetizar ¿vale? eso es lo que tenéis que llevaros ese es el objetivo final que nosotros vemos y esto es una guía un guidelines hemos pasado una documentación que os pasarán etcétera también y es una guía que hay que tener qué puntitos se debe tener oye pues hay que decidir más en uno menos en otro etcétera unos mejor perfecto exactamente con la guía perfecto y nada más más dudas si queráis sin ningún problema a nuestras demás que tienen final por ahí machacarles respecto a los tiempos es que no tengo claro sé que el proyecto toca presentarlo pues en junio pero según la última reunión que tuvimos no sé algo como que hay otra opción de septiembre o sea no entendí bien esa parte de junio y si no me lo aprueban entonces en septiembre o el proyecto de fin de máster no se suspende normalmente no conozco un caso que se suspende te voy a explicar por qué tú tienes un tutor que es de aquí de la escuela y un otro tutor que es de la red Juan Carlos los dos son tutores tuyos uno lleva tu día a día etcétera está viendo que cumples los requisitos y cuando además el tutor cree que lo has cumplido nos dice esta persona cumple los requisitos y se puede presentar con lo cual nunca un tutor te va a dejar ir sin poder sabiendo que vas a suspender por lo tanto ya tienes el primer filtro después tienes el tutor de la red Juan Carlos que encima además pues también te mira las normas el estilo las páginas el anexo que el anexo tiene páginas ilimitadas puedes poner lo que quieras en documento aparte pero y eso otro segundo filtro y ellos después hacen una recomendación de nota a un tribunal y es el tribunal que te juzga está formado por profesores de la red Juan Carlos y profesores de la escuela EUDE con lo cual no se puede suspender porque es que no te van a dejar presentarte o no te vamos a dejar presentarte sino que no entendí el tema las fechas realmente las fechas las fechas normalmente y esto vamos habrá que cerrarlas pero la idea principal es primero es que somos flexibles pero hay que acabar en este curso académico nuestro que es distinto al vuestro esto es nuestros cursos académicos los marca el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación te dice que empiezan en septiembre y acaban en julio con lo cual tenemos hasta finales de junio o julio para hacer la presentación ¿hay una fecha concreta? no, aún no hay que discutirlo con el director del programa con el director académico etcétera pero hay una primera idea que no me equivoco que es en junio pero bueno podríamos extenderlo a finales de junio principios de julio si no te presentas si no te presentas en este curso académico es decir si no te presentas antes que acaba julio te puedes presentar ya en el próximo curso académico entonces puede ser septiembre o puede ser octubre puede ser noviembre ya empezarías en el próximo curso académico para nosotros a lo mejor para ti no hay mucha diferencia para nosotros sí por eso hablamos de cursos académicos pero bueno son matices que a lo mejor no se influyen tanto ¿vale? En cuanto a lo que comentabas de los plazos de que es hasta julio y tal si hay establecido una fecha por ejemplo para que nosotros ya tengamos el documento hecho el business plan desarrollado y que hay una fase de revisión aparte la revisión continua que se hace pero para saber nosotros en qué fecha manejarnos hasta cuándo nos podemos extender cuándo nos damos cuenta si realmente podemos presentar ahora o si no o sea un poco qué fechas se están manejando porque vale se puede defender en julio genial pero para defenderlo hay que tenerlo listo y revisado antes y luego prepararlo entonces más o menos qué fechas se manejarían en ese caso de las fechas que se manejarían y que es como muy tarde la próxima semana ya serían definitivas pero que hay que cerrarlas al final en coordinación entre UDE y la Universidad de Juan Carlos pero imaginemos que quieres defender lo que se puede defender en la segunda semana de julio entre el 7 de julio entre el 7 y el 14 vale de julio pues tienes que tenerlo el trabajo nos los tienes que enviar a nosotros Rey Juan Carlos una vez esté aceptado por el tutor de UDE y te diga si estás preparada 15 días antes esas son las fechas que tú tienes que tener en la cabeza si nosotros al final decidimos hacerlo entre el 15 y el 21 vale pues entonces tendría que estar al 1 de julio no más tarde vale porque eso es el tiempo que nos tiene que dar claro somos muchos pues a leerlos todos etcétera y los profesores pues bueno pues están preparados cuanto antes mejor también se puede entregar antes no yo lo que no es abundando lo de antes que es que fijaos que esto es un proyecto fin de máster no se ha llamado documento fin de máster si es un documento fin de máster es un documento que tú sueltas en tal fecha y punto pues un proyecto fin de máster lo que deberíais de tener todos es vuestra planificación que es la que tiene cualquier proyecto y en esa planificación habrá distintas etapas análisis conceptual de la empresa que vais a proponer lectura de documentación el tecleteo el preparar el powerpoint entonces yo lo que os animo es que a partir de las fechas que os está trasladando Camilo que os hagáis una planificación yo incluso haría un diagrama de Gant con distintas tareas sitios y entregables que vayáis chequeando con vuestros tutores porque al final si no os encontráis en que tal día tengo que entregar y ahí va el documento como esté ese trabajo está hecho ese trabajo está hecho y de hecho para llegar a esos plazos que tú has indicado EUDE ha planteado una serie de presentaciones intermedias que bueno de hecho la primera la parte de la lista la parte de marketing comenzamos el día 24 habrá una segunda parte de finanzas con el objetivo de llegar a finales de mayo con el proyecto terminado y completo y a partir de ahí bueno pues hacer las revisiones y los ajustes que sean necesarios pero por eso bueno pues los planes que os hemos propuesto ¿hay alguna duda más algún tema o podemos dar por terminada la sesión? Sí bueno pues si os parece pues lo dejamos lo dejamos aquí simplemente bueno pues daros las gracias por vuestra asistencia bienvenidos a UDE como os hacíamos esta mañana y a partir de ahí bueno pues que trabajaremos con todos nuestros alumnos para que esta primera convocatoria de alumnos que van a presentar en la Universidad Rey Juan Carlos bueno pues sea un éxito muchas gracias a todos gracias